¡Suscríbete al canal! Vale, level 3. Me sorprende que llevemos 15 horas. No, menti, perdón, 15 horas. Llevo 5 horas de partida. Este creo que es el capítulo 7, 8 y tenemos los nexomones a level 13. Se sube súper lento, ¿no? O sea, la progresión es muy lenta. O eso, yo no estoy haciendo lo que debo. Pero bueno, como los combates y los nexomones salvajes escalan con tu nivel, bueno, no es para tanto, ¿sabes? Nexomones fantasmas. ¡Qué guapo está ese, malevudu! Ah, había uno que era vudu y este es malevudu. ¡Cómo mola, tío! Eh... doble corte. No es efectivo, ¿vale? ¡Sanguijuela! ¡What?! ¡Me roba vida, tú! Después de cada turno. Está roto, ¿no? Ese ataque. Alimentador de almas. Me... ¡Qué casualidad, tío! Que cuando me va a matar el último ataque, el de él es más rápido que el mío. Me da un poco de coraje eso, ¿eh? ¡Jom nom! ¿Qué ha hecho? Ha hecho telepatía él también, ¿no? Buah, pero... Me va a matar con telepatía. ¡Viva! Vale, se lo lleva. Al malevudu le reviento. Tundri. Está bonito. 3, se crítico. Vale, creo que le puedo matar. Si no me hace crítico otra vez... ¡Qué difícil es este juego, tío! A ver, slum. Ah, fallo. Es como una tarta, ¿no? Es en Exomon. Toma 20. Tengo que volver a curarme. Vale. No aquí. Slum sube de nivel. Carga solar. ¿Otra vez carga solar? Tío, hay un problema con el tema de los ataques en este juego, ¿eh? O los aprenden random o no se han parado a... A preparar bien el tema de los ataques, ¿eh? No han preparado bien el tema de los ataques en este juego. ¿Sabes? Espérame, curarme. El runk no me gusta mucho. Yo acabaré cambiándolo, yo creo. Necesito uno de fuego. Madre, que lejos está, tío. Espérate, ¿dónde estaba lo de curarme? ¿Dónde estaba lo de curarme? No me acuerdo. Ah, creo que sí. Creo que estaba aquí a la derecha hacia abajo, ¿verdad? ¿Puede ser? Ah, mira, está aquí abajo. Me he ido súper lejos. He medio retrasado. Gracias, amigo. Venga, ya. Divete. Level 12. No la tengo, no la tengo. Voy a capturarla. ¿Es fantasma o es psíquica? Creo que es psíquica. Es psíquica. Vale. ¡Bien! Divete. Las habilidades psíquicas de los divetes mejoran sus ataques, que se basan en el sonido y la vibración. Todo, desde la ilusión a la confusión, les viene de sus anillos flotantes, que sirven de altavoces gigantes. Vamos a enviar al almacén. Y vamos a curarnos otra vez. Perfecto. He combatido sin querer, ¿eh? O sea, le he peleado a ese sin querer. Vámonos. ¡Ay, Dios mío! Me piro. Mega raro, ¿eh? La... La esa. Espérate, hay un camino por arriba. Y también hay un camino por abajo. Voy primero abajo. Y por la derecha también hay un camino. Mira, aquí está... Ah, mira, tenemos una piedra para curarnos. No la voy a usar. Voy a guardarla. Tenemos un intercambio. Nexo Trampa Fantasmas. Me pide. Y tenemos aquí a... ¿Cómo se llama? Albert. Alfred. Mira lo que he encontrado. Mi propio Nexomon. Muéstrame cómo luchar. Será muy divertido. Vamos a destruirlo. ¿Qué tiene? Ahora tiene un... Vale, tiene un Jojopil. ¡Ay, qué bonito! 22. Desmotivado. Vale, buen combate, Alfred. Buen combate, crack. ¡Imposible! ¿Cómo puede ser? Esto es horrible. Los Nexomon son horribles. Lo odio. Toma esta recompensa. 300 monedas. Potenciador de experiencia, ¿eh? Voy de vuelta a la mansión. Nexomon. ¿Debería ir a hablar con él? A ver si me cuenta algo. ¿Qué es lo que me dio? Potenciador de experiencia. Ah, vale. Tus enemigos te den un 3% más. Este efecto es acumulativo. O sea, un 6% me dan ahora, ¿no? Otro combate por aquí. Un cofre dorado. Vamos a combatir. Teníamos todavía por el otro lado... Un camino a la derecha y otro por arriba, ¿eh? Teníamos un montón de caminos. Duktar. Vale, por supuesto. Todos los enemigos son más rápidos que yo. Desmotivado. Bien. Vale, pero no le afecta, ¿no? Desmotivado. Perfecto, le maté. Buena. Tío, no me gusta mucho Runk. Grado. Oh, psico contra fantasma. Estoy borracho. Estoy bastante borracho, ¿eh? Toma, 21. De hecho, creo que me va a matar. Ah, mira. Lo he matado rápido. Minet. El relojito. Vale, pues Magnitude. Tío, Magnitude no ha evolucionado. Y que Coco tampoco. Esta yo sí que no le funciona. Grito sónico. ¿Le duermo? No había suerte. Vamos a sacar a que Coco. 22. Efectivo. Crítico. Me cachis en la mar, tío. Me mata, ¿no? Sí. Gnocchi. Agua explosiva. Toma. Oye, el Gnocchi mete ya, ¿eh? Mira, sube de nivel, de hecho. Y Runk también. 3 de vida. Y Gnocchi sube. Subirá de nivel. ¿Evolucionará Gnocchi? Tío, ¿por qué no me evolucionan? Espera, vamos a aprovechar la piedra que había aquí. Vamos a poner a Gradu de primer... No, a Gradu no lo puedo poner. Es fantasma. Y aquí está lleno de psíquicos. Bah, nada, da igual. Gradu aguanta. Es un pro, chaval. ¿Qué me pides? Monedas, esquirlas y truenos, salsa secreta. Vaya, perfecta. Sí, sí, sí. Por aquí no se puede ir a ninguna... Ah, sí, sí. Puedo saltar aquí, ¿no? No puedo saltar aquí. ¿Hola? No me deja saltar. ¿No debería poder saltar aquí? Pregunto, ¿eh? Igual debería poder saltar ahí. No entiendo por qué no me deja. Vale, es que es la mental... Núcleo de inmunidad 1. ¿Qué es un núcleo de inmunidad? Reduce la posibilidad de recibir efectos de estado un 5%. Bueno, está bien. Espera, espera que se quite esto. ¿Puedo subir? Tampoco. No puedo ni subir ni bajar por ahí. ¿Hola? Hay un camino por aquí abajo. ¿Dónde estamos? ¿Y esto? Ey, mira allí. Este es el camino del desierto. La entrada de Ignidia tiene que estar por aquí cerca. Y si logramos encontrar un centro elemental, podremos crear nuestro propio huevo de Tyran. ¿Sabes que el Kremio tiene un gran puesto en el desierto? Deberíamos comprobarlo. Vale, pues, por aquí nos vamos a ir. Lo que no entiendo es por qué no puedo subir o bajar por ahí, gente. Voy a probar otra vez. No me deja, tío. No me deja, gente. No puedo. Igual se falta algún ítem o algo. Es bueno verte por aquí. Tómate tu tiempo. Ay, mira, mira. Tenemos un puesto para curarnos aquí. Almacenamiento. Bla, bla, bla. Nexo trampa. Let's go. 40 moneditas. Qué rico. Aquí el fantasma. Y aquí hay algo. ¿Qué era esto? Elixir. Elixir. Los grandes dragones los posees una persona, si no me es Lidia. Si sigues yendo al sur, vale. Momento. ¿Qué? Llegarás al desierto, vale. Esquiras para extraer, pero también está lleno de laterianos. Nunca abandonaré esta tienda. Le da miedo a los fantasmas. Vaya cagón. Nexo trampa. Les he quedado. Pup, 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 pup. No hay nada más por aquí, ¿no? Tu, 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 tu. Vale, pues vamos a volver y vamos a ir a todos los caminos que no hemos visto todavía. Que ha habido unos cuantos. Si no me equivoco, por aquí abajo no había uno. No, vale. Cruzamos simplemente. Tenemos el camino este de la... Joder. No lo vi, ¿eh? Ah, qué bonito. Mimi. Lo quiero. Toma, 24. Dios. Lo voy a matar, ¿verdad? Si le pego con esto, lo mato, ¿verdad? Joder. Bueno. No pasa nada. Tenemos este camino de la derecha y había también uno por arriba, ¿eh? ¿Y esto? ¡Qué visión! Ese horror fue Croma, el Tyrant Abyssal. Fue la gran maestra Dina quien lo venció antes de que alcanzara la ciudad inmortal y la devorase. ¿Cuál es el objetivo de defender esta ciudad? Su gente son, bueno, fantasma, vamos. Dina siempre ha parecido extrañamente apegada a ese lugar. ¡Qué guapo este sitio, ¿no? Hmm. Rara vez ocurre que el gremio demuestre signos de competencia. Pero pensar que derrotaron a Croma es realmente desconcertante. Esquirla de piedra. Esquirla oceánica. Campañero Dreadiful. Y no hay nada más aquí, ¿no? Un combate nada más. La verdad que mola, ¿eh? Es impresionante. Está guay estas zonas porque forman parte del lore, tío. Y eso mola mucho. Si no nos volvemos más fuertes, un Tyrant como este nos arrasará cualquier día. Anda, boquete. ¡Dios! Level 14. Me voy a matar a este tío. Hostia, vaya hostia le he metido. Vaya hostia le he metido doble crítico. Vale, voy a cambiarlo ya porque ha hecho bastante su función. Vale, 6. Aferite. Quita muy poco la telepatía al principio, pero luego mira lo que mete, ¿sabes? Luego mete que flipas. Y encima es un ataque súper rápido. De hecho, creo que tiene 99 de velocidad. Ah, no, 95, tío. Está rotísima la telepatía, ¿eh? Eres mucho mejor que yo. Hombre, claro que lo soy. ¿Qué esperabas, mogolín? Vale, por arriba hay otro camino, ¿eh? ¿Intercambio? Me quiere, quiere un guce y un mimi a cambio de silbato, potenciador, monedas. Es un buen intercambio realmente, ¿eh? Las cosas que me da son muy buenas. Es que es la fantasma. Ahora, tengo el gradus de primera que está tocadísimo. Tengo que curarle. Eh, hay algo ahí. ¿Será la cripta? ¿La sala esta, cómo se llama? Las llaves, las cámaras. ¿Será una cámara? Dreadmore. Tío, eh... Fantasmas y psíquicos se hacen efectivos mutuamente, ¿sabéis? Se hacen daño efectivo mutuamente. Es raro. Moonline. Vale. Voy a sacar a... Es que no puedo sacar a que Coco me lo va a matar. Slum. 15 de daño, hola. ¿Estás loco? 27 críticos efectivos, madre. Virox. ¿Qué es eso? Parece como un... ¿Qué es eso? Toma, fallado. ¿Tengo para curarme? No. No sé qué me ha hecho, ¿eh? Ese plin, 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 plin. No sé qué era. ¿Eso qué es? Vale, me lo ha matado. Tío, que Coco tiene que evolucionar. Vale, grados subo de nivel. A ver, ¿qué es esto, gente? Igual es la cámara, ¿no? Veo que tienes un bonito pico. Estás aquí para extraer muchas esquirlas. Ten cuidado, hay muchos nexomones peligrosos. A ver. A ver. Me he cagado sin potis ya, tío. Bueno, no importa. Esquirlas de trueno. ¿Qué dices? Estoy ocupado, déjame en paz. Es porque está taladrando. Esquirlas de tempestad. ¿What? Driver. Este ya lo tengo, ¿eh? No es efectivo. Bueno, puedo huir en lugar de pelear. Pero creo que Magnitude suba. Igual al 14 evoluciona, no lo sé. Elixir. Melocotón. Esquirla mental. Tenemos un camino por arriba también, ¿eh? Recordadlo. Esquirla abrasadora. Esquirla fantasma. Un donut. Las rocas que contienen esquirlas pueden reaparecer en el futuro. Aunque puede llevar mucho tiempo. Es mejor comprobar otras cosas mientras tanto. Vale. Eh, Guzi. Este me lo pedía uno y fuera. ¿Os acordáis? Este me lo pedía. Durmiendo. Va a capturar. Algo que le guste. Vale. Una tarta glaseada. Ñam, 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 ñam. Está dormido. Vale. Una exotrampa normal. Let's go. Tenemos un goose, ¿eh? O un goose. Este experimento de Exxomon es menos peligroso de lo que parece. No dejes que te engañen. Tienden a perder a la gente asustándolos o guiándolos mal. Vale. Esquirlas de la naturaleza. Esquirlas oceánicas. Esquirlas de trueno. Revivir. Eh, ¿qué dicen? Los científicos de Parúm... Perdón. Tienen extrem... ¡Joder, macho! Necesidades... Vale. ¡Kumar! Buena. Duérmelo, duérmelo, duérmelo. Cansado. ¿Cómo? ¿Tengo algún ataque de 5? No tengo ningún ataque de 5. Se ronco. Ah, pero puedo capturarle. Vamos a capturarle, gente. Tarta glaseada. Ñam, 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 Ñam. No debería atacarte después de tirarle la tarta, ¿sabes? Pues, no sé. Ahí estamos. ¡Hitmoncham! Sé como la goma, dijo su maestro. Y entonces los gomar entran sin descanso para lograr esto aumentar la fuerza elástica que les han dicho. Ah, mira, el camino de arriba, del otro lado, lleva ahí. Que es sin salida, vamos. Un momento. No he cogido esta. Tengo un montón de esquirlas ya, eh. Eh, ¿y esa cámara abierta ahí? Esquirlas de tempestad. Eh, me piro. Vámonos de aquí. ¿Esto? ¿Y esto, gente? ¡Una llave! Fortuna de Spencer, bóveda número 2. La bóveda requiere una llave especial para abrirse. ¿Te gustaría usar una de tus llaves de bóveda para ir a la puerta? Tu llave será destruida. Sí, por supuesto. ¿Qué es eso? ¡Ojo! 150 monedas. Dos elixires máximos. 200 monedas. 200 monedas. Dos nexo trampas de fuego. Voy a ponerme aquí gente para miniatura. Ahí. Tributo del decaimiento. ¿Qué es eso? Compañero Mael Dress. ¿Qué es el tributo ese? Una antigua reliquia elemental que emite un aura tenue. ¿Qué será eso, tío? No hay más brillos, ¿no? No hay más... Vale. Nuestra primera bóveda. ¡Qué guay! Y no hay nada más, creo. Paso, me piro. Es un exomun común, ¿eh? El driver ese. ¡Ultra raro! Me acaba de salir un gecoco. Voy a matarle. Toma. ¡Qué coco, tío! ¡Qué coco! Es como si te saliera un Bulbasaur, ¿no? Dos de vida... No sé cuánto. ¿Evolucionas? ¡Bien! ¡Por fin! Ya era hora de que Magnetube evolucionara, coño. ¡Hostias! Magnetube evolucionado en Zunos. Stopé, ¿no? Ya era hora de que evolucionara, loco. Le ha costado. ¿Y en qué nivel evolucionara? ¡Qué coco, tío! Drankrow. Ese no le tengo, ¿eh? ¡Quince con la telepatía! ¡Madre mía, chaval! No tenía un ataque más débil que hacerle, la verdad. Me he reventado con esto. Vamos a comprobarlo, ¿eh? A ver. Sí, mira. Ya va ahí. Vale, perfecto. Pues, gente, nuestra primera bóveda. ¡Qué guay! Mira, y no puedo saltar. No entiendo por qué no puedo saltar, tío. ¿Por qué no se puede saltar esto? Debería poder. ¡Ay, qué bonito! Ploriol. Es raro. Me lo va a matar, pero me da igual. Vale, muerto. No debéis sacar a que el coco, creo, ¿eh? Porque es de hierba y creo que la electricidad no le hace nada. Efectivamente. Vale, no importa. Se me va a curar ahora. Vale. Vamos a capturarlo. Primero vamos a darle algo que le guste. Vale. Onigiri le gusta. ¿Y ahora? Con papi. Vente con papi, anda. Como me cuesta a mí eso, tío. Ploriol. Pequeñas criaturas voladoras con alas delicadas de bordes afilados que pueden invocar el poder de los bosques. Usan sus colas como un arma para porrear a sus enemigos. ¿Dónde estoy? Ah, vale. Vale, no hay más caminos, ¿no? Ya está. Mira, hasta quería volver a pelear. Anda, boba. Por aquí estaba. Sí, ok. Ya está, lo hemos explorado todo, ¿no? Sigo sin saber cómo se baja por ahí. Tendría que haber alguna forma de poder bajar eso. ¿Sabéis? Esto. Para poder coger el cofre. Pero no sé, el juego no me lo dice, así que es lo que hay. Ay, pero espérate. Voy a curarme primero. Ya está. El juego no me dice cómo puedo bajar por ahí. Pues lo que hay, mis panitas. ¿Ves? No se puede bajar por aquí. No sé. Debería poder saltar. Pero bueno. Joder. Auga. Común. Vaya, hasta luego. Vámonos. Hemos salido ya de los fantasmas estos, tío. ¿Qué dice? Trabajo para el sitio de investigación. Nuestra última... El núcleo requiere muchas kirlas elementales. ¿Qué es esto? Un botón. ¿Y cómo? ¿Cómo se abre esto? Un revivir. Mira un rubi. Súper lindo, ¿eh? La evolución ya no es tanta. No puedo subir ahí. Tendrá que bajarse esto de alguna manera, ¿no? Eh, falta aquí como una roca, ¿lo veis? Tiene tres gemas verdes y aquí falta una. Aquí falta una. Bueno. Un momento. ¿Había algo por aquí? No, por la derecha no hay nada, vale. Kirla de piedra. Hola. ¿Qué pasa, crack? Una mente atribulada se alza aquí. ¿Qué ocurre, chico? Seguimos en un mundo que muere, pero tienes herramientas para cambiar eso, ¿sabes? Va. ¿Qué es eso? What tail. Mega raro. Vaya bicho, ¿no? ¿No? No es efectivo. Te va a poner a estar igualmente, ¿eh, crack? ¿Qué es eso, tío? Su umbrella. ¿Qué es eso, por favor? Va, como esquía mi Nexomon, chaval. Le reviento, ¿no? 28. La telepatía está súper OP, tío. Está súper OP la telepatía. Mira, si voy a ir a nivel 3 de vida. Qué cosa maravillosa. Nunca había visto un Nexomon tan perfectamente sincronizado con su domador. Te espera la grandeza, me dice. Vale, pues vamos a poner a Runk. No me gusta mucho Runk, ¿eh? Yo acabaré cambiándole a Runk. No me convence Runk para nada. Kirla abrasadora. Ahora arriba tampoco había nada, así que seguimos. ¡Ojo! ¿Y ese muerto de ahí? Dos combates aquí. ¡Ey, tú! ¿Has estado entrenando? Tienes que prepararte. Los Tigran pueden atacar en cualquier momento. ¡Ah, sí! Mira, qué bobo. ¡Qué guapo! El Moonsting este. ¡Level 17! Nada, voy a perder. ¡Uf! ¡Qué crítico le he dado! ¡Buena! ¡Level 50! ¡Que está fumada, loco! Vale, voy a cambiar a Runk. ¡Qué poco me ha quitado! ¡Bluf, blup! ¡Qué chiquitito! Le reviento, ¿eh? Yo soy efectivo contra él. ¿Le dejo uno, en serio? ¡Venga, hombre! ¡Me va a matar el bobo este! ¡Ay, drip! ¡Puma! Y me mata, tío. ¡Qué poco! Esto no lo hace efecto. Es de piedra. Bueno, lo hace efecto, pero muy poquito. ¡No me mates, porfa! ¡No me mates! ¡No, joder! ¡No, joder! ¿A quién saco, tío? A grado uno. ¡Joder, tío! Ni que Coco ni el otro ganan experiencia, pues me los ha matado. ¡Qué rabia! Mira, no, aquí sube el 16. ¿Evolucionará? ¡No evoluciona! ¡Tú, pero me acaban de meter una paliza! Esto es lo peor. ¡Ey, estás bien! ¡Tyrant! ¡Me he envenenado! ¿Qué podemos hacer? No puedo moverme. Tendrás que traerme montones de antiveneno. Cinco unidades. ¿Cuántos tengo? Tengo tres. ¡Uh! Tendría que ir a la ciudad, ¿no? Y contra ese no puedo pelear porque me va a meter tremenda paliza. A menos que use... Espera, revivir. Tengo que llevarle cinco antivenenos. ¿Puedo ayudarte? Los laterianos realmente no les gusta a tu gente. Está guapo ese. Snide Flow. Buah, como le doy yo, papá. What the fuck? Chaucer. Vale, pues voy a aprovechar y voy a meterle un Ether. Me voy a atacar. ¡Veinticinco! ¡Ah, es que es de fuego! Su puta madre. Es de fuego. No me he dado cuenta. Bueno, es efectivo. Falla todo. Ese Nexomon lo falla todo, tío. Pero porque es efectivo. Porque el fuego es efectivo contra los fantasmas. No lo entiendo. Vale, a tu casa. Rustu. Hostias. Está guapo ese, ¿eh? Ahora, a mi casa. Noki, supongo, ¿no? Daño elemental de agua. 20% de... Tiene muy poca precisión este ataque. ¿Por qué? Dios. Qué palizas, tío. Qué palizas, tío. ¿Hay más combates? Joder, sí que hay más combates, sí. Una roca de estas. Perfecto. Espérate. Voy a ir por detrás. Una roca de estas. Nice. Regir la naturaleza. Monedas. Saludos, domador. Cuidado. Hay muchas aristas de la estafa. Ah, artistas. Perdón. Aristas. Debería combatir. No, pero es que el fuego es fuerte contra este. Voy a poner a Runk de primero. Las cuevas no son los únicos lugares con esquirlas para minar. También las puedes encontrar aquí en campo abierto. No voy a dejar que te las lleves. Cállate, boba. ¿Qué si es un cerdito? Porclet. O sea, artes marciales. Ahora te reviento, ¿no? Venga, coño. Haz crítico. Ese ataque tiene ahora un 50% de crítico. ¿Por qué no lo hace? No sale ni un crítico. Nada. Nada de mierda. Una rana. Qué guapa está. No efectivo. Cuatro. No efectivo. Let's go. Vale. El porclet otra vez. Artes marciales. Venga, te reviento. Tío, estoy viendo que los hechizos esos... Me ha pasado... Me ha pasado el otro capítulo. ¿Os acordáis del escudo? No funcionaba. Y ahora este con el crítico. No entiendo. Me ha fallado. Vale, he reventado. Vaya esmurfear. He pegado, chaval. Cuatro más de vida. Barrera absoluta. El usuario se protege durante los siguientes dos turnos y siempre sobrevivirá. Pues me gustaría conseguir el antiveneno, macho, para cumplir la misión. Eh, esa es Lidia, ¿no? Hostias. ¿Qué está pasando aquí? ¡Qué grande! ¡Wow! Mira esa cosa. Lo llaman el abismo de Grunda. La leyenda dice que una ciudad entera solía estar aquí, pero colapsó después de que un monstruo gigante las cavara desde abajo. ¡Qué bonito está el abismo de Grunda! ¡Qué bonito está el diseño de los mapas! ¿No os parece? Es súper bonito, tío. Así dice la historia, al menos. Es Amelie. En el fondo de este abismo reconstruimos la ciudad de Ignitia. ¿Por qué os molestaríais en hacer eso? Si Grunda fue realmente tan temible como dice la leyenda, pensamos que ningún Tyran osaría poner un pie en su dominio. Un Tyran está terrorizando Ignitia ahora mismo. ¡Un Tyran de ahí abajo! ¿Qué sabía tienen? Atacar justo frente a mí. Reuniré a mis domadores. Reclamaré mi ciudad. Hostia, qué guapo, ¿no? Esta no es una batalla para domadores de bronce, así que por favor manténeos al margen. Cáete. Si me disculpáis, yo voy a organizar nuestra misión. O sea, yo quería combatir al Tyran ese. Es Kirlas. No es justo, no es justo. No podría mirar mis preciosas gemas por el condenado Tyran. ¿Eres un domador de academia bajo la solución contra el Tyran? Gracias. El mundo es vasto, chicos. Tiene que saber cómo puede agotarse muy deprisa. ¿Núcleos de qué? ¿Núcleos de resistencia, cambio de monedas, éter, superéter? No tengo. Ignite no va a caer. Ignite no va a caer. Vale. ¿Tienes lo que necesito? A ver, pociones. Necesito... Voy a comprarle 10, eh. Ahí le hago que no. Vale. Super poción voy a comprar 5. Superéter, voy a comprar 5 también. Vamos a dejarnos los dineros, gente. Antiveneno. Voy a comprar 6, por ejemplo. Vale. Panecillo, bla, bla, bla. Vale, voy a llevarle aquello al pavo ese, eh. ¿Cupones descuentos, eh? ¿Cupones descuentos, cambio de antiveneno, anticongelante, antisueño? Ah, pues lo voy a comprar. Me pide 3, ¿no? Anticongelante, creo que me pedía 3. Y antisueño, creo. ¿No hay antisueño aquí? No hay antisueño. Hostia, F. Creo que es el que me falta. Sí, es el que me falta. Qué sad. Es justo el que me faltaba. Monedas. ¿Cómo? He venido de las Islas Drive para ayudar. Skid la trueno. Vale, por ahí no hay nada más, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosa. Antes de nada... Vamos a irnos a Parum. Vamos a comprar los antisueños. Bueno, supongo que habrá antisueños aquí, ¿no? No hay antisueños aquí tampoco, tío. No, de verdad. Nada, ¿no? Esta vez me las compraba. ¿Dónde puede haber antisueños? Vale, puede haber antisueños en Ciudad del Inmortal, ¿eh? Pero, ¿dónde estaba la tienda? Vale, me acuerdo, espérate. Por aquí. Aquí abajo. Puede haber aquí, quizá. Nada, tío. Tampoco hay aquí. ¿Dónde, chucha madre, hay antisueños, tío? Joder. Secto, poco común. Me la pela. Secto que evoluciona en el otro. En el Mimic, creo que era. O sea, que era el... O Mithic, algo así que era el reloj. Bueno, pues nada. Puesto el desierto, ¿eh? Sí, ¿no? Vale, pues va a llevarle los antivenenos al que se está muriendo. Pum, 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 pum. Toma. Vale. Wow, mira todos esos antídotos, bien hecho, chico, muy bien hecho. ¿Cómo es que estás en pie ahora? No te has bebido ninguno. Va, me ha tongao. Nunca estoy envenenado y ahora tengo montones de antídotos gratis. Nos vemos, perdedores. Hostia, que escoria, ¿no? He visto lo que está lleno de proscritos. No hay forma de que encontremos a ese tipo. Pero quizá alguien de por aquí tenga una pista. Alguien de por aquí tenga una pista. ¿Tú? Nos han estafado. Bueno, no puedo ayudarte mucho en ese caso, pero apuesto a que se esconde en la Teria. Una ciudad lejano, lejano oeste de aquí. Pese a todo, la Teria es una ciudad grande, así que os costará encontrarle. Vale. Ah, igual tengo que ir ahí a la Teria. Tío, me sacan dos y tres niveles aquí en esta zona, ¿eh? Me sacan dos y tres niveles, tío. Me ponen hasta arriba. Ey, mira ya. Parece que me está reclutando domadores para salvar nueva Ignitia. A mí me van a decir que no, ¿no? Ojo, el bobo este. ¿Por qué estás aquí? Ni siquiera te molestes. Puedes vacinar solo esta cosa del Tyrant. Amelie no está permitiendo que los domadores de bronce lucharan contra el Tyrant. Vosotros, novatos, no sabéis cómo negociar con un adulto. Solo rogaréis, rogaréis. Y lloraré y le haré sentirse incómoda. Hasta que no tenga más opciones que dejarme entrar, dice. Nada, fuera bobo. Genial. ¿Qué significa eso? ¿Por qué no podéis hacer trabajos normales? Soy domadores de bronce. De acuerdo, de acuerdo. Puedes actuar como refuerzo. ¡Sí! Y yo también, ¿no? Ross no es alguien con quien pueda razonar. Necesito que vigiles a ese idiota, por favor. Mulsimer es un Tyrant de fuego muy poderoso. Quizá quieras preparar un equipo para contrastarlo. El desierto a nuestro alrededor tiene muchos nexomones minerales. Y la tundra alada tiene nexomones de agua. Baja por el abismo para encontrarte con tu compañero. No seas imprudente. Vale. Hay que bajar, ir a hacer frente y no sé cuánto, bla, bla, bla. ¡Oye va! ¿Qué pasa? ¡Ahí mira! Hay una cosa ahí. Me deja una cosa. ¿Eh tú? He visto que estás camino al Inicia, ¿eh? No ayudaremos a tu mezquino gremio a menos que el precio sea justo. Vale, poti. Tío, me molesta que no haya aquí... No, no. Antiamarre. Están todos jurados. Entonces, ¿puedo ir hacia abajo o puedo ir por aquí? A la ciudad, ¿no? A ver. ¡Eh! Eso es una cámara, ¿no? Eso es una cámara. Tenemos ya para ella. Inicia está al oeste. Y la Teria al este. Ninguna es muy segura. Bueno, mejor hacemos esto primero. ¡Eh! ¿Quién es este tío? Ya tengo demasiada para estar luchando contra los Tyrant. Te haré saber que derroté unos cuantos en mis tiempos. ¿Tienes algunos consejos para nosotros? Simplemente quejados de que el juego es horrible porque es muy difícil. ¡Boom! Como el LOL. ¡Ey! Este no es el... El del Doom. ¿Qué? 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 No debería esperar alguna maestra. Soy un domador de oro. Nada. Absolutamente irá mal en esta misión. Algo irá absolutamente mal. Tenemos un Tyrant que cazar. Pero espérate, que quiero coger esas cosas de ahí. Quería coger esas cosas de ahí. No me han dejado. ¿Puedo subir cuando yo quiera? Hostia, chavales. Pero esto parece otro mundo. Qué miedo, ¿no? Montate en ese ascensor que no tiene ni... Ni barandas, ni nada. La ciudad se construyó tan profundo como si fuera posible para que fuese un fuerte contra los Tyrants. Evidentemente no funcionó. El Grimmel trató de construir bases en toda suerte de ambientes extremos con la esperanza de detener a los Tyrants. Bajo tierra, bajo el agua, hacia el cielo. Al final todas ellas sucumbieron de un modo u otro. Hostias. ¿Qué ha sido ese ruido? Debe ser la parte en la que todo va mal. Vale, estamos done, ¿no? Hostia, qué guapo está. Como mola, ¿no? Pero es eléctrico. Es un dragón, señor. Claro. ¿Por qué? Los dragones realmente vuelan a tanta profundidad. Esto no tiene ningún sentido. Mira a Gatito en los botones. Está viniendo, señor. ¡Cubríos! ¿Cubríte dónde? Ala, a la verga, a todo el mundo. Todos muertos. ¿Por qué el dragón nos está atacando? Se supone que solo caen Tyrants. Hostias. Pero esos mueren, ¿eh? Esos que caen mueren. Tiene que ser culpa tuya. Dice, esto solo pasa cerca de ti. Y es verdad. Es por mi culpa todo. Han muerto mis amigos por mi culpa. Javier, despierta. ¡Javier! Acostúmbrate. No puedo encontrar los otros. Puede que hayan caído cerca de la ciudad. O han caído en la lava y se han muerto. Deprisa. No podemos quedarnos aquí. Ignitia. ¿Cómo va, tío? Tengo un cristal de esos para curarme, pero... ¡Eh! ¿Sabéis lo que toca, no? Dejarlo por aquí. Espero que os haya gustado el episodio. Nos vemos en el siguiente. ¡Chao! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!